3.60 Noticias Las lluvias débiles, ha llovido bastante en el transcurso del día, los suelos y las calles están bastante mojadas y bueno, seguramente van a continuar estas lloviznas aquí en el departamento de Cacha. La máxima de hoy fueron de 17 grados y la mínima de 4. El viento corrió del sector sudeste a 44 kilómetros por hora. Tenemos mucha información para desplayar e informarte en este día tan especial. Tenemos en primera instancia, vamos a mostrarte los títulos. Estuvimos con el comandante Javier Villalba, jefe del Escuadrón 25 Hachal, que nos va a comentar sobre el aniversario en el cual cumplían 61 años ya de historia acá en el departamento. También un microemprendimiento de los chicos de la Escuela de Comercio desde los últimos años. Un emprendimiento que salió a la venta acá en la plaza departamental llamado Mi Emprendimiento Sale a la Venta. También con el doctor David González, que estuvimos allí presente, que nos va a estar comentando sobre las expectativas y algunas actividades que se están realizando allí en el Hospital San Roque. La concejal Cristina Abayay también nos comenta sobre los proyectos que se han realizado, sobre esta normativa nueva para tratar de limitar los incidentes por medio de los animales sueltos en la Ruta 40. En una conferencia de prensa realizada por el Ballet Jachal nos van a comentar la organización de este próximo festival del canto y el baile que organizan año tras año y esta sería la décima octava edición de este festival. Tuvimos la palabra también de bailarines de este ballet, Diana Dogonitz y Nahuel González, que nos van a comentar su trayectoria y su historia allí en el Ballet Jachal. También estuvo hablando el profesor Jonathan Matthews, que también nos va a charlar sobre las expectativas sobre el festival y cuáles son los artistas que ya están preestablecidos para esta fiesta, que sería aproximadamente el 5 de enero del 2018. Diana Celina Abeldaño, profesora de Zumba, también nos va a adelantar sobre este Zumbatón que se aproxima este sábado acá en Plaza Departamental, organizado por ella, invitando a las personas que se quieran agregar, así realizan una bella y excelente actividad de Zumba. María Isabel González, directora de la Escuela Albergue Joaquín B. González, nos va a comentar sobre las actividades que están realizando y cómo se viene ya el comienzo de las escuelas albergue. Ahora sí, nos vamos con la primera nota de la noche, nos vamos con el comandante Javier Villalba, jefe del Escuadrón 25 Jachal. Nos va a contar sobre el acontecimiento de este aniversario de creación del Escuadrón 25 Jachal, quien cumpliría 61 años. También nos va a charlar sobre su participación en el Consejo Deliberante, tratando temas realmente importantes. Uno de ellos, como recién lo acabo de nombrar, está coayuda con la Municipalidad de Jachal y las diferentes divisiones acá que ayudan en este ámbito de prevención, con esta normativa basada para contrarrestar los incidentes provocados por animales sueltos en Ruta 40. Nos vamos a las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, comandante. Coméntanos acerca de los acontecimientos de este aniversario más de Gendarmería Nacional. Buen día. Un privilegio recibirlo acá en nuestro escuadrón en este aniversario de creación del Escuadrón 25 Jachal, donde estamos cumpliendo hoy día 61 años de permanencia en el departamento Jachal, en la localidad de Jachal, efectivamente. Y bueno, estamos tratando de cumplir con las formalidades del formulismo reglamentario de la Gendarmería de no pasar por alto la fecha de creación de una unidad de la fuerza. Nosotros estamos acostumbrados y estilamos conmemorar y festejar el aniversario institucional y generalmente con un acto interno, castrense, muy de entrecasa, festejamos el aniversario de creación del escuadrón, como lo va a hacer el escuadrón a las 11 de este día, en el patio de armas, con el personal formado, y con unas pequeñas palabras, una locución dirigida por el evento. Sabemos de una visita que tuvo usted en el Consejo Deliberante por un motivo muy especial y muy, muy importante, acerca de combatir los animales sueltos en las rutas. Sí, el presidente del Consejo Deliberante me invitó a participar y a hacer mi humilde aporte desde la institución para coadyuvar a una normativa que está elaborando la concejala Baleay desde el Consejo y que es muy acertado, muy apropiado, para tratar de darle una solución a estos graves accidentes de tránsito que se vienen produciendo sobre el corredor de la Ruta Nacional 40, donde ya hemos tenido cuatro accidentes graves, por suerte y gracias a Dios, sin víctimas fatales. Entonces, tratar de abordar un poquito este problema, de atacar el problema desde el punto de vista de encontrarle una solución viable y no generar mayores inconvenientes a los propietarios y tenedores de ganado mayor, advirtiéndoles sobre los riesgos que implica que un animal deambule libremente por la cinta asfáltica. En ese sentido, se está tratando de retomar una ordenanza municipal que está vigente, pedirle también la colaboración a la policía para que coadyuven el esfuerzo de controlar un poquito el ganado disperso en nuestros corredores viales, pedirle a la población que también nos anoticien, se comuniquen a través de los teléfonos de la Guardia de Prevención sobre la presencia de animales como para que nosotros podamos despejar la vía y minimizar los riesgos. Estamos en una etapa de educación vial, en escuelas, a través de los medios, y también nos acercamos a algunos propietarios para advertirles de que adopten algún recaudo oportuno para evitar un mal mayor. En esa cuestión, en ese esfuerzo, estamos tratando de aportar, de sumar ideas y veo de forma muy positiva la iniciativa que tomó el Consejo Deliberante en organizar, reglamentar esa norma del corralón municipal, de nuclear el ganado suelto ahí, de organizar un poquito el tema del registro de marcas y señales, de instar a la población que se dedica a la producción agropecuaria de adecuarse a la ley, a la normativa vigente. ¿Algo más, comandante, que quiera agregar a la comunidad de Hachal y del mundo? Bueno, especialmente a la comunidad de Hachal, el agradecimiento por esa cordialidad, por ese afecto que demuestran hacia la institución, por esa colaboración silenciosa y permanente que recibimos los gendarmes de parte de las autoridades locales, las autoridades municipales, tanto de Hachal como de iglesias, que siempre están al lado de la gendarmería, colaborando, apoyándonos, participando también de nuestros eventos y eso nos demuestra que se puede trabajar mancomunadamente y que gendarmería está para coadyuvar al esfuerzo de las instituciones tanto provinciales como nacionales para engrandecer, ¿no es cierto?, a nuestro país, a nuestra patria. Y nada más me queda que agradecimiento. En nombre de todo el personal, en nombre del Escuadrón 25 Hachal, agradezco a la sociedad Hachalera, a la comunidad toda y a sus autoridades, siempre ese cálido recibimiento para el gendarme en todos los eventos patrios y festivos en el cual participamos activamente. Muchísimas gracias. Dando inicio a la ceremonia del sexto quésimo primer aniversario de la creación del Escuadrón 25 Hachal, institución de la patria, que fue creada el 11 de octubre de 1956, con la misión de otorgar un servicio policial aduanero en el límite internacional de la provincia de San Juan. Acto seguido, el jefe de tropa, comandante don Rogelio Ramón Cisterna, presentará los efectivos formados al jefe del Escuadrón 25 Hachal, comandante principal don Javier Villalba, quien saludará a los mismos. El comandante principal, comandante Cisterna, jefe de tropa, el día de las fechas, la ceremonia para el aniversario del sexto quésimo primer aniversario del Escuadrón, lista para iniciarse. Gracias, Cisterna. Personal del Escuadrón 25 Hachal, en el centuagésimo primer aniversario del Escuadrón, buenos días. Buenos días, escuadrón. Buenos días, escuadrón. Cuesta al frente. Buenos días, escuadrón. Háganse el cargo y continúen con detalle. Háganse el cargo y guarda, escuadrón. Buenama, como así también sobre los pasos no delitados. Con el fin de evitar alteraciones del límite fronterizo, impedir la consumación de lícitos vinculados al crimen organizado, terrorismo, tráfico y lícitos de drogas, medio ambiente e investigaciones de crímenes de alta competitividad. Garantizar la soberanía nacional y seguridad de las personas y bienes, además, como autor prisión auxiliar y la aplicación de convenios vigentes con otras instituciones. Allí estábamos con las imágenes de sextagésimo primer año de que cumplen acá en el Escuadrón 25 Gacha. Nos vamos ahora con alumnos del curso superior de la Escuela Eusebio de Jesús de Jorty, alumnos de sexto año, que están organizando venta de productos ahí en la plaza departamental con este emprendimiento que se llama Mi Emprendimiento Sale a la Venta. También vamos a poder escuchar la palabra de ellos, de uno de los alumnos y de Nadia Irribarren, también otra de las alumnas que nos va a comentar sobre este proyecto, donde estuvieron varios medios del departamento en ese preciso momento. Es un emprendimiento, lo hacemos en la Escuela de Comercio con los chicos de sexto. Bueno, ahora estamos acá presentándolo, esto lo trabajamos durante el año, primero lo diseñamos, armamos todo, una, ¿cómo se dice? Una espectáctica, digamos. Sí, como que lo organizamos y siempre los últimos años, en este tiempo, lo sacamos a la venta. Y acá pueden ver... ¿Y qué consiente ese proyecto? ¿Qué es lo que han hecho? Y se divide en grupos, entonces cada grupo elige lo que va a hacer, siempre y cuando sea... Eso nos preparan de primero a quinto, digamos, con todas las ventajas, las ventajas, cómo dar los tickets, o sea, es como nosotros, como Comercio te prepara, o sea, tiene la orientación económica, crear economía, nos preparan más o menos de todo para todo eso y tenemos que hacer nosotros una microempresa, como estamos haciendo ahora, y salir a vender los productos que hemos realizado. Y poner en práctica todo lo que aprendimos durante los años. Y se llama Mi Emprendimiento Sale a la Venta. ¿Este evento está relacionado con el aniversario de la escuela? Sí, además se realizan... Igual se realiza todos los años, se realiza, todos los sextos los realizan, además de las estampas. Además de acá vamos a estar vendiendo en la Expo de la Escuela de Agricultura, que se va a realizar un día sábado, y en la Escuela de Comercio, que tenemos nosotros las estampas que se realizan todos los años, ahí también vamos a estar promocionando y vendiendo los productos. ¿Y en cuanto a los productos para la elaboración, conformación de todo lo que venden, cómo lo consiguen, cómo lo adquieren? Nosotros hemos realizado que todos los productos, por ejemplo, hemos hecho con la mano de obra nosotros, nosotros lo hemos realizado, y hemos ido poniendo nosotros, la plata la hemos dividido con el grupo, porque había grupos de cuatro, de cinco, y hemos estado juntando a nosotros, y ahora hemos sacado los costos, hemos sacado una ganancia de cuánto hemos gastado nosotros, y cuánto podemos tener, o sea, para ganar algo y no vivir en pérdida. Hemos hecho eso, hemos realizado los costos, se llaman que, por ejemplo, nosotros nos salieron un cojín, producido todos 70 pesos, y lo vendemos a 100, o sea que esos 30 pesos son una ganancia nuestra. Allí la palabra de uno de los organizadores de este proyecto, que se ha realizado desde la Escuela Eusebio de Jesús de Gordi. Ahora vamos con Nadia Irribarren, otra de las alumnas, que nos va a dar su palabra sobre este proyecto que están realizando estos chicos de sexto año de la Escuela de Comercio. ...de la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús de Gordi. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué motivo tienes para estar acá en la plaza? ¿Qué están haciendo acá ustedes? Nosotros estamos haciendo un proyecto de la escuela, que los han hecho que hagamos, y hemos estado haciendo, desde que hemos ingresado a la escuela, trabajo para lograr el producto. Y bueno, nosotros vendemos cojines, cojines a 150 y se llama plumitas. ¿Y en qué curso estás vos ahora? ¿En el último ya de tu carrera secundaria? Sí, el último año, el último. ¿Cuál es la idea? ¿Qué sigues? ¿Cuál es tu objetivo en el futuro a nivel universitario? Sí, yo tengo una idea, es la tecnicatura en la información, la tecnicatura en la información de la escena del crimen, una cosa así. ¿En San Juan? Sí, está acá, la calle, en el siglo XXI. Ah, qué bueno. ¿Y con tus perspectivas de baile, cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta, también porque ya se acerca el festival, y estoy muy contenta. ¿Y en qué baile te estás vos? Yo estoy en el Alberto, Matos, ahí está. Muchas gracias Nadia, mucha suerte. De nada, gracias. Te recordamos que te podés comunicar con nosotros por las líneas, por las redes sociales, ya sea por línea WhatsApp al 264-454-0624, o si no por Facebook con el nombre Hachalvive. También por la misma página, por la cual transmitimos Hachalvive.com.ar, también podés mandarnos algún comentario o algún saludo, ¿sí? Ahora nos vamos con el director David González, con el doctor David González, él es director del hospital San Roque, de acá del departamento. Nos va a comentar sobre su actividad en la gestión como director, y también nos va a dar un adelanto de este Zumbatón, que se realiza a beneficio para este nosocomio. Nos vamos a las imágenes. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, bien, bien. Cuéntenos acerca de la actualidad de su gestión en la jefatura de este hospital. Bueno, tal como se plantea desde un principio, digamos, siempre estamos tratando de llevar una administración que vaya al día en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Esto es una gestión que involucra, digamos, administración de recursos, digamos, de recursos humanos también hay que tener en cuenta, bueno, que a veces se crean necesidades, bueno, y hay que estar expectantes para hacer los reemplazos, ¿no es cierto? Ya que por ahí vienen algunas jubilaciones de personal profesional, ¿no es cierto? Y personales de servicio. Y entonces, bueno, se viene teniendo en cuenta eso para ir tratando de que, bueno, la actividad diaria que tiene el hospital, bueno, sea una constante y permanente, ¿no? Después, bueno, hay una parte administrativa que se dedica a la administración contable de recursos económicos, ¿cierto? Donde se manejan fondos permanentes, digamos, que son provistos por el Ministerio y, bueno, y en base a eso se van haciendo compras y realizando gastos que tienen que estar permanentemente comprobados y demostrados con expedientes, presupuestos aprobados y todas esas cosas, ¿no? Y para eso se dedica la contadora con su personal de administración, ¿no? Bueno, respecto a los planes de vacunas, entrega de leches, ¿se están realizando de acuerdo a la demanda y a los envíos de San Juan? Sí, justamente siempre estamos aprovechando, digamos, la oportunidad que nos dan los medios para que a través de ellos nos pudiéramos comunicar con la comunidad y, bueno, anunciar precisamente cuál es el día de que comienza la entrega, ¿no es cierto? Y, bueno, cada mes se va haciendo una entrega, por ejemplo, de leche para determinada edad, ¿no es cierto? Y además, bueno, aprovechamos para que en ese control pudiésemos supervisar el estado de vacuna, ¿no es cierto? Si han recurrido los chicos, tenemos que tener en cuenta que un bebé recién nacido hasta los seis meses, todos los meses corresponde a una vacuna. Después, bueno, ya empieza el año y, bueno, ya se va extendiendo los periodos, digamos, de administración de esa vacuna. Pero los primeros seis meses estamos muy pendientes de eso porque, bueno, pasa a ser fundamental esa inmunización para formar las defensas del bebé, ¿no? Doctor, cambiando un poquito de tema, hay un acontecimiento. El sábado, donde está, digamos, involucrado el hospital, es un batón a beneficio del hospital. Sí, justamente fue una propuesta que surge de gente, bueno, que está practicando en forma regular esta actividad, que, bueno, surge la idea de que, bueno, que se podría ayudar un poco a la gente que concurre al hospital, ¿sí? No es un beneficio para la institución, sino nosotros seríamos un intermediario. Entonces, bueno, se propone recibir prendas de vestir, ropa de cama, alguna frazada, toallas, toallones. Y, bueno, nosotros tener, digamos, la posibilidad de brindárselo a la gente que tiene pocos recursos, que nosotros vemos cuando concurren acá al hospital, bueno, se les puede proveer algo de ropa, ropa de cama, y también en los puestos sanitarios, digamos, de todo el departamento, ¿no es cierto? Donde los trabajadores sociales conocen bien, digamos, las problemáticas así puntuales. A veces trabajamos en conjunto con la municipalidad, con el área de acción social, que siempre nos estamos comunicando y en conjunto siempre estamos al tanto, digamos, de esas necesidades a veces a cubrir en algunos momentos, ¿no? ¿Quién estaría a cargo de este festival, de esta clase, digamos, de Zumbatón? Bueno, lo hace la profesora Dayana Bendaño, que es ella la promotora, digamos, principal, porque ella es quien inicia esta actividad acá en el departamento, y en conjunto con el hospital y con la dirección de deportes de la municipalidad. Ahí con el profesor Rodrigo Ferreira, que con mucha predisposición se ha puesto a trabajar en esto, y nosotros también ofreciendo nuestras posibilidades de sumarnos a esto, y sabiendo de que, bueno, que nos vamos a beneficiar, y siendo, como le digo, intermediarios ante las personas que lo necesitan, ¿no? ¿Alguna recomendación, algún consejo, digamos, para la población, doctor? Bueno, respecto a esta actividad, está creado con una modalidad donde puede concurrir la familia, ¿no es cierto?, porque hasta el momento hemos visto que solamente es una actividad para el personal femenino, la concurrencia que tiene, pero bueno, la profesora nos hizo mucho hincapié, y bueno, que es muy importante también la participación masculina, y bueno, y qué más saludable que los niños también, o sea, una actividad en familia sería fantástico, digamos. También hemos tenido, digamos, el apoyo de la familia Mallea-Vallay, los papás de Mateo, el chico que fue trasplantado allá en el Garragan, que ellos están siempre habituados a estas actividades y tratando de llevar, digamos, un poco esa experiencia que han tenido con sus hijos y concientizar a la población de la donación de órganos, ¿no? Ya que, bueno, su hijo sobrevive gracias a un trasplante hepático que se le hizo, y gracias a Dios evolucionando muy bien. Entonces, ellos también se suman a esta actividad y nos brindan su experiencia desde esa postura, ¿no? En el momento del festival, ¿es dable que sí va a estar una ambulancia y un médico por alguna eventualidad en el sábado? Sí, indudablemente se está previendo, digamos, tener una cobertura, como siempre lo hacemos con la concurrencia, digamos, raro, de los eventos donde, bueno, hay público presente, y bueno, entonces nosotros desde salud siempre estamos brindando ese apoyo para que brindar una cierta seguridad y cobertura, ¿no? La invitación está hecha, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a usted por acercarse y, bueno, le agradezco esta posibilidad de brindarnos un espacio para estar en contacto con la comunidad. 21 horas, 8 minutos en todo el país, y continuamos con más información para brindarte en esta noche. Estuvimos en la conferencia de prensa del ballet de Hachal, donde nos va a invitar y va a presentar la décima octava edición del Festival del Canto y la Danza, que se va a realizar este 5 de enero del 2018. Van a festejar, por supuesto, sus 47 años de historia de trayectoria de este tan prestigioso ballet que tenemos aquí en el departamento de Hachal. ¡Nos vamos a las imágenes! Agradecer a todo el pueblo de Hachal porque, finalmente, en estos 47 años que hoy cumplimos, siempre estudiamos en el departamento de Hachal. Nosotros, hace tiempo que veníamos con una idea muy alocada, ¿no es cierto? Que nació con una penita donde los chicos transmitían lo que en el año se iba haciendo. Nosotros creíamos que esto se tenía que agrandar y ser algo más grande para poder darle a los padres, aparte de su cariño de los chicos, un espectáculo de gran magnitud. En marzo, nosotros, con los integrantes, empezamos a soñar de que podíamos hacer esto, ¿no es cierto? Pero era muy costoso para nosotros poder llegar a realizar este plan un poco más grande de lo que estábamos haciendo. Recurrimos y hablamos con un grupo, ¿no es cierto? Que ellos trabajan también solidariamente ayudando a ciertas instituciones y familias. En marzo, en marzo, por allá, nosotros pensamos que podíamos hacer esto, queríamos traer a Peteco, queríamos traer a otros conjuntos, pero no era muy costoso. Entonces, hablamos con ellos y, bueno, les pusimos en camino para poder trabajar. Hoy están con nosotros, ¿no es cierto?, el Colo y Luna, que son los que están trabajando con nosotros, juntamente con los padres de la Academia, los padres del Valé y todos los integrantes del Valé. Hoy tenemos, y lo hemos llamado, porque hoy día nosotros lanzamos oficialmente que el 5 de enero se realiza el espectáculo del Valé y Policlórico Hacha, la Academia Hacha, Grupo Vanecer y Grupo Atraverso. El espectáculo con dos números nacionales muy importantes, de los cuales nosotros ya hemos firmado el contrato. Que es, que está en cartelera Horacio Vanegas, un santiadeño que fue una locura para mí en mis tiempos, cuando empecé porque me gustaban mucho y era un deseo por otra vez, Horacio Vanegas y los hermanos Avedras. Los hermanos Avedras, ustedes los conocen, son grandes bailarines, que realizan malambo, bombo, goleadoras, bailes, un estilo muy particular, ¿no es cierto?, junto con Coqui Isabel, que se metía a todos los padres de los chicos, ellos también se han firmado el contrato de eso. Ellos matrían y también, aparte de hacer su actuación, se haría un seminario el día anterior para todos los bailarines que quieran asistir, ¿no es cierto?, con un costón mínimo para poder asistir al seminario. Con un artista, dos artistas cacharriores sumamente buenos, como son Javier Valderrama y Nico Armagel. Y nos quedaría uno por completar, que ya está completado, pero no damos el nombre porque estamos ahí en cierta espera que nosotros no podemos dar. Pero es un conjunto que está ahí en el cual nosotros siempre hemos querido tener, y nunca se ha podido dar, nunca nos va a dar el lujo de tener ese conjunto, que es lo máximo que tiene gacha. Bueno, también está a las puertas del festival. Este sería una grilla en la cual nosotros no nos moveríamos, ya estaría más el espectáculo, más la Academia de Hacha, más el bar de Hacha, más el grupo Amanecer. Nuestras raíces, el rodeo de iglesias, también un grupo de nuestras raíces. Y bueno, sería todo lo que tenemos. Y la locución, estamos en conversaciones para ver quién, nosotros sabemos que siempre ha estado una persona en la nuestra, en la buena y en la mala, que así está tan mala. Es innegable que no esté con nosotros. El avatar, Marito Dennis, un doctor nuevo, y nos quedaría otro animado más, que también tiene una talla grande para todo esto. Nosotros creemos que esto es lo máximo que le podemos dar al pueblo de Hacha. Nosotros queremos ser el objetivo y tratar de que el 5 de enero sea un costo de la entrada mínima, no sea grande para que puedan asistir, y que el pueblo de Hacha pueda estar refriendo. Oficialmente, no es el ballet Hacha a los 47 años, sino es el espectáculo en sí lo que se va a llevar a cabo, donde hay números de gran altura y vamos a poder asistir y trabajar. Con un escenario de muy buena dimensión, con un sonido espectacular, con una iluminación. O sea, estamos tratando de dejar de todo que sea a un gran nivel, para que el pueblo de Hacha pueda asistir y pueda estar tranquilo del espectáculo que se le está brindando. Bueno, oye, siempre hablando sobre el tema de la fecha, ¿no? Todos sabemos que también en esa fecha los residentes llegaron a Córdoba, siempre hacen su creatividad, han podido hablar, o conectar ese tema, Alberto, o cualquier que pueda hablar. Sí, no, en realidad nosotros lo manejamos en base a las fechas disponibles del artículo. Entonces, no hemos hablado con los residentes. Lo que pasa es que tampoco ellos han dado una fecha, es la fecha que nosotros tenemos por los artistas, que ya están confirmados. Realmente, el agradecimiento es muy especial porque uno sin los medios de producción no es nada, así que la vez que el valero nos ha necesitado, ustedes siempre han dado. Entonces, un agradecimiento muy especial para ustedes, y los esperamos el 5 de enero en el festival. Los invito ahora a que hagamos un brindy, es un brindy muy poquito, pero queríamos hacer el brindy porque hoy son los 47 años, y bueno, después vendrán las fiestas, que se yo, ya veremos qué haremos. Muchísimas gracias. Y esta fue la conferencia de prensa allí desde el Ballet Hachal. La verdad es que, bueno, ahora este 5 de enero vuelven a realizar otra vez este festival del canto y del baile, que el año pasado la verdad que estuvo impresionante, fue muchísima gente, un espectáculo hermoso que, sabés, ya podés visitarnos, ya si llegás a estar en esos momentos acá visitando nuestro departamento, en enero ya va a comenzar este festival. Nos vamos ahora con Dayana Dokonich, es una de las bailarinas de este ballet, nos va a contar sobre su experiencia de integrar al Ballet Hachal, como también otro bailarín muy profesional, él es Nahuel González, nos van a dar su palabra de la presencia allí en el Ballet Hachal. Nos vamos a las imágenes. Hola Day. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás al ser una de las bailarinas que más trayectoria lleva en el Ballet? Estamos muy ansiosos, estoy contenta, con muchas ansias para que llegue el festival, hemos trabajado mucho, la verdad. Estamos esperando de que salga todo bien, y bueno, esperar el día y ver cómo va trayectoria todo. ¿Cuáles son tus expectativas de continuar el Ballet? ¿Cuáles son tus ideas? Y la verdad que es algo que siempre hice de chiquita, obviamente crecer, me encantaría ser profesora, pero bueno, vamos a ver qué es lo que prepara el destino. Obviamente me encantaría seguir con esto, que es lo que yo amo. Muchas gracias, Day, la mayor de las suertes. No, gracias a ustedes, los esperamos. Un bailarín ya de mucha trayectoria y mucho tiempo en el Ballet de Hachal. ¿Cómo están, Abuel? ¿Cómo estamos? Un saludo para ustedes y gracias por venir a este evento que estamos queriendo lograr, junto al Ballet y a los chicos de Manos Solidarias. ¿Y qué significa para ustedes llevar tanto tiempo acá al Ballet? Es un orgullo y es una felicidad muy grande, como para todos los bailarines, tener, traer un artista nacional de este calibre, digamos, por el hecho de hacer que sea un evento más en enero, o sea, que no termine la tradición en noviembre, nada más que siga y siga creciendo esto. ¿Ustedes son varios hermanos ya en el Ballet? Sí, 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 somos tres, uno ya no baila, pero bailamos dos y ya estamos en el Ballet estable, digamos. Prácticamente una familia dedicada a la danza. Sí, 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 totalmente, una familia dedicada a la danza. Gracias, Abuel, éxitos. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos. También nuestras cámaras estuvieron con el profesor de IDAF, Jonathan Matthews, que nos detalla el desarrollo del próximo Festival del Ballet, haciendo mención a los artistas que van a protagonizar este evento. Así que nos vamos con las imágenes. El profesor Jonathan, Johnny Matthews. Buen día, profesor. Buen día, Daniel. ¿Cómo estamos? Los preparativos están a full con los contratos de los artistas, el lugar, las fechas, todo. Sí, estamos muy contentos porque hoy, 10 de octubre, el Ballet cumple 47 años y podemos anunciar que la peña se va a hacer el 5 de enero con Horacio Banega, los hermanos Saveras, con Javier Valdellamo y Nicolás Balmacea. Y aparte, bueno, todo el preparativo que tenemos con el Ballet Hatchal, la Academia Hatchal, vamos a hacer una peña bastante linda, donde los chicos también están preparándose con los padres en cambio de vestuarios, coreografías nuevas, estamos trabajando de marzo para llegar al 5 de enero de la mejor manera para poder, no que sea solamente nacional por los artistas que van a venir, sino también por las coreografías, la vestimenta y todo el esfuerzo que hacen ellos durante todo el año. Estamos hablando de cuántos artistas en escenario más o menos. Y al artista en escena, vamos a tener como 120 bailarines en escena para poder practicar ahí y, bueno, y demostrar lo que se practica durante el año. También tenemos la invitación del Zonal de Mediagua, donde estamos en las tratativas para que ellos vengan y hagan danzas de estilo, digamos, antiguos, donde ellos van a venir y van a mostrar todo lo que son los cielitos, la media caña, todas esas cosas donde ellos también son parte nuestra, de nuestra institución, y bueno, también estarán invitados. Como siempre, el Ballet Hatchal, marcando presencia, marcando prestigio a lo largo de toda su trayectoria. Sí, por lo general siempre estamos, recordemos que esto también no es el apoyo que tenemos de los chicos, del Ballet Hatchal y también de los padres, porque vamos a ser realistas si no estuviesen ellos, es muy difícil trabajar de esta manera. Y profesor, la última pregunta, ¿están preparando muchos alumnos para que se reciban ya de profesores en el IDAF? Sí, tenemos ahora casualmente, tenemos alrededor de 22 alumnos que rinden el examen, ahora el 31, martes 31 de octubre, se rinde ahí en el teatro, donde 3 alumnos ya se están preparando para recibirse de profesores. Y actualmente ya hemos recibido 10 alumnos más. ¿Qué hacha? Bueno, el festival va a ser el día 5 de enero, a partir de las 20 horas, y bueno, ya tenemos la presencia de Horacio Banea confirmada, los hermanos Savera, Javier Valdez Ramos, Nico Balmaceda, Valdez Hatchal, Academia Hatchal, Grupo Amanecer, Grupo Atreverse, y nuestras raíces de iglesia. Gracias, Johnny. A ustedes. You're like a moving star, I can't get close enough to you. Baby, once I got your call, I'm falling out, this slips right into the beauty world, and it's for me, my crazy heart, got hold of you, your hand caught every love, I had to fall and let it go. Derick, 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 derick. ¡Suscríbete al canal! ...que nos ha representado en diferentes lugares a nivel internacional como fue allá en Chile, también acá en la Fiesta de la Tradición que está todos los años y en varios lugares, en varias provincias, siempre el ballet Gacha dejándonos ese temple mostrando lo que nosotros los gachayeros siempre hacemos y mostramos desde la danza. Ahora nos vamos con la concejal Cristina Abayay que nos va a comentar sobre este proyecto que se viene realizando para contrarrestar la actividad de animales sueltos en la Ruta 40 que ya más de una vez se han ocurrido incidentes, accidentes también allí por esta ruta. Nos vamos con la palabra de Dios. La concejal Cristina Abayay es la precursora del proyecto de los animales sueltos. La peligrosidad de los animales sueltos en la ruta lo que motivó una visita del comandante ayer es así. Sí, buen día Daniel. Efectivamente, a ver, somos conocedores del peligro que se viste en la vía pública animales sueltos, sobre todo en el tramo desde Hachal a la ciudad capital de San Juan. Se han sufrido muchísimos accidentes y a veces que ha terminado en casos lamentables, ¿no? Y esto no viene de ahora, de toda la vida, Daniel. Entonces, con el último accidente que tuvo nuestro cura párroco, después tres docentes de un colegio, o sea, me llevó a que tuviera que plasmar en un proyecto la prohibición de animales sueltos en la vía pública. Y buscar la solución a este tema porque es una problemática bastante grande para la sociedad. Es muy triste después lamentarnos y tener que decir, oh, por culpa de un animal, lo que pasó y tener que lamentar pérdidas humanas con respecto al tema. Entonces, bueno, empecé a investigar, a leer sobre la ley nacional de tránsito, lo que prohíbe la ley provincial de tránsito y el código de falta de nuestra provincia. Como así también nuestra ordenanza tributaria anual. Y bueno, todo esto está plasmado, todo esto está dentro de estas normativas que prohíben que animales pernoten en vía pública debido a la peligrosidad que se visten para el ciudadano o para el transeúnte. Entonces, en base a eso, hice un proyecto donde se pide la prohibición de los animales sueltos en la vía pública, donde se le da un poco así la reglamentación, tanto para el dueño del animal como para también, en este caso, el municipio que a través de la dirección de medio ambiente, de producción y medio ambiente establece que dentro de la ordenanza tributaria es el área quien debe hacerse cargo de la incautación de los animales en la vía pública y llevarlos a un corralón o a un lugar que determine el municipio para esto. En este caso, las penalidades, como nosotros dentro del municipio no tenemos un tribunal de falta, quien debe tomar medidas en el asunto es el juzgado de paz letrado. Entonces, bueno, una vez que se arbitren todos los medios conducentes a la incautación de un animal público en la vía, bueno, se remitirán las actas y todas las pruebas hacia el juzgado de paz, que será quien tendrá que determinar respecto a la falta. Ayer también, para comentarte, ayer desde el consejo se lo invitó al comandante de gendarmería, porque es una persona que tiene facultades sobre la vía pública nacional, y una persona que conoce mucho sobre el tema de leyes. Entonces nos ilustró muchísimo, nos sirvió muchísimo la visita del señor comandante, y bueno, el proyecto está en comisión, está a disposición de reformas, de, si alguien considera que le falta algo, poderlo sumar, y bueno, hemos quedado en que para una próxima visita, y se invitará al comisario y también a la jueza de paz letrada de Hachar, para que sigamos trabajando en este proyecto, que considero es de suma importancia y de necesidad, y un tema muy sensible a la sociedad. ¿Alguna otra cosa, consejera? No, simplemente eso por ahora, esperemos a tener la reunión con las autoridades que nos faltan, y bueno, de todo eso sacar algo más concreto y más positivo, para que sea para beneficio de la sociedad Hachar. Muchas gracias. Gracias a usted. Y continuamos con más información en esta noche, la verdad que bastante, bastante frío, con 5 grados actualmente en el departamento, está corriendo un vientito bastante fresco, que da un poquito de miedo salir, pero seguimos transmitiendo noticias desde Hachar, San Juan, para todo el país y para todo el mundo, ¿sí? Nos vamos ahora con Dayana Avendaño, ya es profesora de gimnasia e instructora de suma. Nos va a adelantar cuáles son las alternativas de este sumatón, que se viene este sábado 14, acá en la Plaza Departamental, la cual, este evento, es a beneficio del Hospital San Roque. Nos vamos con la palabra de Dayana Avendaño. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están los preparativos para el sumatón del día sábado 7? Muy bien, estamos con buenas expectativas. Trabajando, trabajando mucho, bueno, organizando todo para el día sábado. Invitamos a toda la comunidad de Hachala, a las familias, a los niños, que lleven los niños, también para los hombres, para todo el que quiera aprenderse a hacer un poco de actividad física, bailar, pasarla bien, divertirse, escuchar buena música. ¿Hay una especie de entrada para ir al sumatón o un regalo que hay que hacer? ¿En qué consiste? Claro, porque esto es un evento solidario, que sí, va a ser destinado para las familias que lo necesiten, que ingresen al hospital, que sean más precarias y que, por ejemplo, necesiten pañales, ropa, cosas así. También se puede colaborar con tuallones, con ropa de cama. Todo va para el hospital y, bueno, es para la gente de nuestro pueblo. Bueno, hablamos del hospital San Roque específicamente. Sí, del hospital San Roque. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos y siempre estamos a disposición suya. Bueno, muchas gracias. Quería también agradecerle a Rodrigo Ferreira, que él está, bueno, el director de deportes, sí, está trabajando con nosotros. A la gente del hospital, que también muy amablemente está trabajando. Y a todos por Mateo, porque Mateo está full allá en su casa, ensayando para venir ese día sábado a bailar con nosotros. Y también, bueno, a todas las chicas que están conmigo, que me acompañan, las chicas de Villa Mercedes, Tamerías, Niki Bill, estamos trabajando todos para ese día. Muchísimas gracias, Bayona. No, gracias a usted. No, gracias a usted. No, gracias a usted. No, gracias a usted. chame de ti, chame de ti, chame de pa' aquí chame de ti, y expose mi amor a ti dijo que el amor es que les--" feliz,.. Ya estás informado entonces Para este sábado 14 En Plaza Departamental Este es un batón Invitando a todos Los que quieran agregarse Y poder disfrutar Y hacer actividad física Aquí en el departamento Nos vamos con María Isabel González Ella es directora De la Escuela Albergue José Joaquín B. González Nos va a comentar Sobre la iniciación De estos actos De las Escuelas Albergue Acá en el departamento de Hacha Nos vamos a las imágenes Estamos con la señora María Isabel González La directora de la Escuela Joaquín B. González Que nos va a ultimar Algunos detalles Del comienzo de la semana De las Escuelas Albergue Buenos días señora Buen día, ¿cómo está? Sí, hoy es el segundo día ya Donde venimos a visitar Al señor Intendente Y a recorrer los edificios públicos Que traemos a los chicos Para que ellos disfruten de este día Hemos traído un grupo de chicos Hemos traído una exposición también De las cosas que los chicos Hacen ahí en el albergue Cuéntenos las alternativas Y las expectativas de esta semana ¿Cuáles son los actos Que van a llevar a cabo? Bueno, hoy como te dije Venimos a visitar el municipio Y mañana tenemos una actividad Literaria, grafoplástica también Y el jueves Una jornada religiosa Y el viernes ya culmina En San Juan Con el cierre de la semana Que es donde viajamos Todo el personal Y todos los alumnos A vivir ese día allá ¿Hay muchas escuelas albergues en Cachal? Sí, sí, sí Bueno, tenemos la de Huaco Y la de Hualcamayo En Hualcamayo También hay un albergue Somos tres ¿Qué otras cositas más Queda en el tintero? Y bueno, nada más Agradecerles a ustedes Que han venido Por esta nota Y bueno Y invitarlos Para que vengan A visitar la exposición Que ahora estamos en la plaza O sea Están todos los trabajitos Que hacen los chicos Muchísimas gracias señora Por nada Que tengas un buen día You're like a moving star I can't get close Enough to you Been months I got your call I'm falling out This looks right To the world It's for me My crazy heart Got hold of you Your hand caught Every love I had to fold Let it go 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 Y este fue el desplazes De información y de noticias En este 11 de octubre Día miércoles Bueno, te agradecemos Por acompañarnos Por seguirnos Ya sabés que nos podés Ubicar por la página Hachalvive.com.ar Si no por Facebook Con el nombre Hachalvive O si no Te podés comunicar con nosotros Por líneas de WhatsApp Al 264-454-0624 Te recordamos Que también podés ver Todas las ediciones De los noticieros De todas las ediciones Que pudimos Presentar acá Por YouTube Entrás a YouTube Y podés ver Todos los noticieros Desde la primera edición Hasta la actual Agradecemos En consola Y controles técnicos En Soredia Móviles exteriores Daniel Illanes Coordinación general Pablo Páez Y quien les habla Mario Denis Echegarán Será hasta mañana Que tengan muy buenas noches